¿Sabes, Madison? Desde aquí arriba puede verse el polo al norte. ¿Lo sabías, cariño? Es el lugar favorito de tu padre. Es el lugar favorito de todo el mundo. Tres para la pista roja. Oh, quizá podríamos ir con la tía Fischi y tomarnos un chocolate caliente. ¡Qué pistas! Esto es muy divertido. Vamos, no la lanzaremos con un cañón. Antes te encantaba. ¿Y tu sentido de la aventura? ¿Escondido en un libro? No, no, no estoy... Estás ridículo. Enseñémosle cómo se hace. Con suavidad, ¿vale, cariño? ¡Estáááááá!